De acuerdo al reglamento dice que el campeón de la B sube, asciende directamente, y el subcampeón estuviera jugando el partido por el descenso indirecto. Pero en este caso, en la primera A, el club 8 de septiembre no se ha inscrito en el campeonato, entonces el club 8 de septiembre sería el que desciende directamente, y el que ocupe el último lugar, en este caso del campeonato, estamos hablando, que a la fecha está en la primera A, JCDT, sería quien juegue el descenso indirecto como el subcampeón de la categoría primera B. Eso es lo que nosotros hemos aprobado.